cómo les va un gusto de saludarles nuevamente en este vídeo quería contarles algunos tips de configuración en tu equipo de radio para tener un buen sonido de audio tenemos acá en 7.140 a el 2 florida charly bravo llamándose q de que si se me ocurrió dar algunos tips en la configuración del audio del micrófono de transmisión para hacer rendir la potencia que tengamos en nuestro equipo de radio al momento de transmitir por lo general la mayoría de los equipos antiguos tienen un ancho de banda de transmisión que está fijo en los 2.4 kilohertz es decir que toda la energía toda la energía de nuestra voz utiliza en 2,4 kilohertz de ancho es decir toda nuestra voz aparece aquí no eso es más o menos lo que lo que pasa cuando transmitimos en equipos antiguos donde es fijo esto se puede cambiar y mientras más grande sea la potencia se va disipando entre más a digamos en más tonos en nuestra transmisión lo cual hace una transmisión más linda ya que tenemos más graves tenemos más agudos tenemos una voz de más calidad un audio de más calidad pero para de x vamos a tener el problema de que es no se vuelve penetrante no se vuelve digamos no 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 puede atravesar ni llega bien a nuestro corresponsal o se debilita mucho o otra estación con un audio más penetrante nos roba el el contacto entonces que vamos a a ver particularmente esto en el icon en el 7300 está la opción de de w que nos permite seleccionar el ancho de banda de transmisión el que yo uso normalmente para cuando día a día para 40 metros es el amplio que el amplio si uno va a las opciones de configuración lo va a tener de 100 hertz a 2.900 hertz o 2.9 kilohertz es decir que es un ancho de banda de 2 2.2 2.8 kilohertz 2.8 kilohertz que difícil es escribir y tener el teléfono con la otra mano como vemos es un audio bastante más ancho que la mayoría de los equipos antiguos lo cual da una buena calidad ya que puede responder mejor todos los agudos y todos los tonos graves y nos permite jugar un poquito también con la ecualización no como hemos dicho que es de 2.8 si uno va a una ecualizadora acá como la que yo tengo uno pues va a poder ecualizar desde 63 prácticamente o de 100 hasta más o menos 2.5 tal vez un poquito 4 es decir vamos a tener todo este ancho de banda para ecualizar pudiendo subir graves medios bajando por ahí medios y subiendo agudos eso es lo que nos va a poder permitir jugar para lograr un buen audio de este de buena calidad que sea agradable de escuchar para el día a día en este 40 metros 80 metros 20 metros cuando uno quiere trabajar con un audio que sea digamos relajado que sea placentero de escuchar pero la cosa es cuando viene el tema de concursos o de equis donde los 100 vatios del equipo o la potencia que tengamos lo que nos conviene es achicarla lo más posible concentrarla no en 2.4 no en 2.8 sino en lo menos posible y sobre todo en la parte media alta del rango de frecuencia porque porque la parte media alta del rango de frecuencia es donde va a transmitirse el mensaje es decir lo que nosotros digamos no va a estar tanto digamos la información de nuestro mensaje de nuestra voz de nuestra licencia de lo que hablamos se transmite está incluida en la parte de los medios y los agudos y no tanto en los bajos entonces qué pasa si queremos lograr un buen audio de edx un audio penetrante un audio que llame la atención que le llame la atención a nuestro corresponsal vamos a ir a un audio que en el icon o en equipo moderno puede que sea cualquier otro narrow o estrecho que yo en este caso lo tengo seleccionado de la siguiente manera la parte baja ve prácticamente lo máximo que permite eliminarla estoy a 500 hertz y la parte alta medio de los 2.900 a los 800 por lo cual me ha quedado un audio de de prácticamente 2.300 de 2.3 es decir antes estaba con 2,4 2,8 y me voy a 2,3 tal vez bajo un poquito no estoy tan allá arriba y en esa parte de 2,3 kilohertz lo que hago yo es reforzarme hemos dicho que ya de 500 es decir vamos a partir desde acá hasta acá vemos que se nos ha estrechado bastante se nos ha limitado bastante el rango de frecuencias y lo que hago yo es aumentar está un poquito alto la parte alta de los agudos y reforzar un poquito los medios para lograr un audio penetrante de DX a su vez también la compresión la compresión la refuerzo bastante a un nivel de 10 10 dB de compresión 10, 15, 10, sí o 10 para que no salga distorsionado con esos ajustes logro un muy buen audio penetrante que llame la atención de DX ahora en el video les voy a dejar algunos modelos de un audio para para día a día de 40 metros relajado placentero y también les voy a dejar una muestra de un audio que yo tengo para DX que es bien chillón llama bien la atención y permite concentrar la potencia que tengamos en un mensaje fuerte y estrecho para llegar y llamar la atención a nuestro corresponsal los dejo con las muestras muchas gracias hasta luego ¿sí? hola, perdón, una base de 4 este es audio placentero audio de todas las ligas audio de 40 metros este es audio de ancho de banda es audio bien ancho este ha ecualizado es audio placentero para el día a día y para mantener un contacto entre amigos este es audio de DX un audio que llega mucho más fuerte es un audio que se hace sentir cuando me tengo mi licencia un audio que llega acá en incluso también llega más fuertes y el video más penetrante aclaro con la luz en la trampa en la trampa en la trampa se vuelve a irme y el ándole en la trampa en la trampa se vuelve a irme Gracias por ver el video.